Hoy vamos a cocinar pimienta negra recién molida Pero esta vez no estoy solo, traigo a mi asistente personal, Franky Du Condenadote, cualquiera puede cocinar Necesitamos un sartén Lo ponemos en la estufa Prendemos la estufa a 7333 puntos grados celsius Le ponemos 5000 litros de agua Le ponemos paprika Como lingüini, mijo Un poquito de sal Y por ultimo, pimienta negra recién molida Metemos el refrigerador 7000 años a una temperatura igual al polo norte Cerramos Servimos Probamos Sublime Abuelto Amén El mec El bureaucracy ElOW El ruh El